¿Qué es la Comunidad de la Comunidad? Porque hay lugares que la sociedad no tiene conocimiento que existen o que hay organismos donde se pueden venir y asesorarse. Con respecto, hablamos en esta etapa de por el día 8 de marzo, que significa que es una fecha muy importante para todos y que sobre todo por los casos que pasó aquí en Santiago, el último caso que pasó aquí en Santiago. Entonces lo que pretendemos como municipio también es estar presente en estos momentos y en todas las circunstancias, sobre todo en los barrios. Salir a trabajar en los barrios y hacer promoción y difusión de los derechos que tiene la mujer. Y por eso se está haciendo que cada organismo con respecto a la dirección de género de la provincia, ellos están haciendo justamente, están dando informaciones y entrega de folletería. Y también, ¿cómo trabajan ellos? Con respecto, en este caso, cuando es la mujer víctima de violencia, ¿no? ¿A dónde acudir? ¿Qué es lo que hacen como dirección de género de ella? Y que nosotros como municipio también trabajamos, pero con respecto al asesoramiento, ¿no? Y de una vez que recibimos los casos, porque hay muchos casos que recibimos también como municipio, que vienen desde la Nación, desde el Consejo Nacional de la Mujer, en los cuales nos derivan a nosotros como municipio. Porque ellos tienen los datos de cada uno de los lugares que trabajan con respecto a los derechos. Entonces, ellos, muchos casos han sido derivados desde la Nación, en los cuales nosotros, bueno, se le hacen contención a la mujer, se le hace el asesoramiento y se hace la derivación que corresponde, ¿no? En este caso, la dirección de género. Nosotros para el 7, en razón del día 8, Día Internacional de la Mujer, hemos programado hacer aquí en el patio municipal una entrega de distinciones especiales a un grupo de mujeres que representa, digamos, a mujeres determinadas, que representan a un grupo, ya sea de una asociación o fundación o mujeres que creemos destacadas, digamos, en razón de esto de la lucha por los derechos humanos de las mujeres. La idea es comenzar a las 20 horas, la convocatoria es abierta, porque creemos que el público en general se debería interesar por todo esto que está ahora en conocimiento de todo sobre el tema de la lucha de las mujeres, por la cantidad de femicidios que estamos viviendo, vamos a contar con la presencia de la directora de género y, bueno, y otras personas también que son destacadas en la temática. Nosotros estemos para la elección, primero hemos hecho una especie de estadísticas, hemos visto las mujeres que trabajan sobre la temática, las personas que han impulsado la legislación, también han colaborado en la legislación vigente, con un quórum, digamos, y una aceptación del grupo del cual dependen, digamos, no ha sido una elección arbitraria, sino todo consentida, digamos, con la mayoría. Sí, y bueno, les queríamos invitar, aprovechar el momento para invitar al día 7, a la convocatoria que hacemos aquí en el patio municipal, y también para la marcha que se hace el día 8, de la cual también el municipio se adhiere al resto de la provincia, para, bueno, para caminar por la lucha de los derechos de las mujeres y para hacer también un poco de silencio, digamos, por los femicidios que estamos viviendo. Gracias.